¿Y cómo pueden ser tan descarados y tan sinvergüenza de venir a decir que aquí se vienen a defender criminales? Nosotros hablamos por aquella joven de 16 años que perdió a su padre en manos de las estructuras criminales y hoy su mamá está presa porque a alguien se le ocurrió marcar al 123 porque le caía mala vecina y decir que era miembro de estructura criminal, porque hoy así estamos. Cuidémonos de no caerle mal al vecino. La diputada Marleni Funes del FMLN lanza fuertes críticas a diputados de Nuevas Ideas y al gobierno del presidente Nayib Bukele por el régimen de excepción. Un régimen de excepción y empezamos diciendo que fue por los 80 homicidios, que hasta hoy no sabemos cuál fue la causa. Luego empezamos a decir que el régimen de excepción es porque estamos en guerra contra las pandillas. Y cuando no hay homicidios, antes de estos 80 homicidios, celebrábamos y hasta yo me alegraba cuando decían hoy en El Salvador hay cero homicidios, porque cada vida de un salvadoreño que se salva nos causa alegría. Y era gracias a qué? Familia salvadoreña. Era gracias al plan control territorial. Un éxito y el sello de oro y de garantía del gobierno de la República de El Salvador. Pero ese sábado y domingo, 26 y 27 de marzo, se les cayó la máscara. Y un plan control territorial, carísimo por cierto, se les desvaneció. ¿Y qué es lo que hoy tenemos? En ningún momento, creo yo, ningún diputado de este pleno, ningún salvadoreño consciente, ha dicho que está en contra del combate a la delincuencia. A mí me gustaría que fueran responsables y que me prueben. ¿Dónde están esos salvadoreños que se oponen al combate de la delincuencia? Tanto que critican a la clase política y se han vuelto electoreros sinvergüenzas, diciendo van a desaparecer en el 2024. ¿Y eso a usted en qué le afecta? ¿Va a tener usted más curules, más puchabotones que el Ejecutivo le manda a la ley? ¿A usted qué no le preocupe al que dijo eso? ¿Qué le preocupe a la población? ¿Por qué están tan pendientes de lo que dice la oposición? Preocúpense por lo que están haciendo, porque cuando el cargo termina, vienen las investigaciones también. Y cada vez que hay una guerra y termina la guerra, también vienen las investigaciones internacionales y nacionales. Los cargos son temporales y el poder también. Esta tarde yo quiero dirigirme a las cientos de familias que les han capturado a algún pariente que es inocente, que es parte de ese daño colateral. Así lo llamó el vicepresidente. Y me sorprende escuchar aquí abogados decir 47 mil culpables terroristas, olvidándose que todavía, aunque no les guste la Constitución, en El Salvador existe la presunción de inocencia, pero ustedes la han cambiado por la presunción de culpabilidad e instalan un terrorismo de Estado en la población. Y lo hacen porque han copado el poder total, poder que usted mismo le dio a Pueblo Salvadoreño. Y yo les quiero contar, por ejemplo, a ustedes que me están escuchando, una historia, un cuento, dijo el ministro. Estas son historias de verdad. Un pastor en las redes sociales sale llorando, pidiéndole al presidente de la República que quiere hacer un canje y quiere ir el preso y que dejen libre a su hijo porque su hijo es sordomudo y cuando le dan órdenes, él no las acata porque no escucha y está siendo golpeado, torturado y maltratado. Aquí nadie está en contra del combate a la delincuencia. Si ahorita pasan una encuesta y pregunten, hasta yo estoy de acuerdo que hay que combatir la delincuencia. En lo que no estamos de acuerdo es en el abuso de poder. Por ejemplo, los diputados de Usulután vayan al Cantón San Isidro. Un padre de familia, una comunidad muy pobre, de las más pobres de Berlín, tenía él una vaca, era todo su patrimonio. Una vaca. Su hija enfermó y decidió salir desde San Isidro al pueblo a vender la vaca. Le dieron 500 dólares por esa vaca. Cuando iba de regreso, lo interceptó la policía y le preguntó de qué era ese dinero y él dijo, acabo de vender una res, pero cuando usted vende, no le dan comprobante de compra-venta, usted la entrega junto con el animal. No podía comprobarlo. Ese dinero él lo quería para comprar la medicina de su hija. La niña se quedó sin medicina y sin su padre, gracias a ustedes, gracias al régimen de excepción. Conozco el caso de un joven técnico, acuicultor, graduado del Megatec de la Unión, un hombre de familia, un hombre luchador, que ha sido capturado bajo el régimen de excepción, sin antecedentes penales, que deja una niña de seis meses allá afuera y que todavía le dice el policía a la mamá de la niña, váyase si no quiere que la llevemos a usted también. De esos abusos es que estamos hablando. Aquí nadie, son tan irresponsables, son tan de verdad, como decía un diputado, me va a perdonar que tome sus palabras, no se puede ser tan descarado en venir a mentir a este pleno. Porque yo quiero que ese diputado me demuestre dónde en esa propuesta presentada por el grupo parlamentario del FMLN dice que ese dinero es para la familia de los terroristas. Que me lo demuestre, porque esa indemnización sería para subsanar los daños colaterales que ha dicho su mismo vicepresidente que están pasando, o ustedes desconocen a su vicepresidente. No creo que lo desconozcan, porque él mismo lo dijo, en toda guerra hay daños colaterales, y esos daños colaterales son vidas, son familias que ustedes están destruyendo. Yo los invito a que reflexionen. Y si tenemos un plan control territorial exitoso, si tenemos armamentos, si tenemos todo para poder combatir a la delincuencia, ¿para qué quieren el régimen de excepción? Miren, yo de verdad me siento triste al escuchar que en pleno régimen de excepción, cuatro elementos de seguridad perdieron la vida. Ni aún con régimen de excepción, son capaces de detener esta vorágine de delincuencia que sigue cobrando vidas humanas. Cuando hay un día sin cero homicidio, todos nos alegramos. Pero también como salvadoreños, nos entristece saber que hay abuso de poder. Y cómo pueden ser tan descarados y tan sinvergüenzas de venir a decir que aquí se vienen a defender criminales. ¡Vayan a las comunidades! Una mujer que no es pandillera, que no es miembro de estructura criminal, socia de una cooperativa. Llegaron a su casa, le botaron la puerta, diez hombres fuertemente armados la golpearon y se la llevaron detenida sin antecedentes penales, sin vínculos con ninguna estructura. A mí me da tristeza escuchar cómo el fanatismo los puede cegar. Yo quiero reafirmar y darle la razón a uno de los diputados que me antecedió. Porque uno tiene que ser humilde y reconocer cuando alguien tiene la razón. Yo estoy de acuerdo, diputado. Hoy estamos en la boca de todo el mundo. Como el país que se atrevió a invertir en Bitcoin y que ha perdido. Como el país con menos crecimiento de la región centroamericana. Como el país con el mayor número de riesgo país, 32.1, lo último que supimos. Claro que estamos en boca de todo el mundo. Y seguiremos estando en boca de todo el mundo mientras no pensemos y mientras no dejemos de mentir. Familias que me están escuchando, ustedes que están sufriendo, ese vendedor de pescados que tenía que pagar renta para ir a vender a una colonia y que hoy le han llevado a su hijo detenido, acusado de ser delincuente, cuando él es víctima de la delincuencia y hoy es víctima del Estado, a ustedes me quiero referir. Por ustedes es que nosotros hablamos. Nosotros hablamos por aquella joven de 16 años que perdió a su padre en manos de las estructuras criminales y hoy su mamá está presa. Porque a alguien se le ocurrió marcar al 1, 2, 3 porque le caía mala vecina y decir que era miembro de estructura criminal. Porque hoy así estamos. Cuidémonos de no caerle mal al vecino porque el vecino llama y por eso a esta recompensa le dan no hay trámite alguno, no hay garantía alguna en nuestro país. Si de los 47 mil que dice el diputado que han detenido uno fuera inocente, por ese vamos a abogar y por ese vamos a alzar la voz por principios cristianos y por principios de humanidad, los justos no deben pagar por los culpables. Y si alguien debe algo que lo pague. Si de los 47 mil uno está encarcelado de manera injusta, libérenlo. Porque esos daños colaterales, ese margen de error está arruinando vidas. incluso los medios de comunicación han sacado notas periodísticas donde dicen que altos funcionarios con una llamada sacan a los que son detenidos. Pero el campesino, la campesina, el joven de una comunidad, porque el problema hoy es vivir en una comunidad pobre que ha sido acechada por la delincuencia y que hoy es acechada por la autoridad. La gente le tiene miedo a la autoridad porque con causa o sin causa por cara de sospechoso dijo un ministro. Es que basta verles la carita por cara de sospechoso a usted se lo llevan detenido. Y a este amigo que anda paseando por El Salvador lo invito a que vaya a esas comunidades y que así como hizo un medio de comunicación Badabum que escuchó el testimonio del gobierno pero también fue a escuchar el testimonio de las víctimas así vaya a escuchar por esos daños colaterales por esas vidas porque muchos de los que están saliendo incluso muertos de los penales decía una joven ayer en una conferencia de prensa dada por la iglesia luterana y con esto finalizo. Mis hermanos dice ella son inocentes pero cada vez que suena el teléfono yo tengo miedo de contestar porque me pueden decir venga a reconocer el cadáver de su hermano en medicina legal y nadie va a responder. Nosotros abogamos por las vidas inocentes por esos daños colaterales por ese 1% o por ese único salvadoreño que ahora está siendo víctima del Estado y no se vale que digan los 47 mil son terroristas cuando ustedes no tienen cómo probar porque ahí hay gente inocente gente inocente que votó por ustedes que los apoyó a ustedes y que los tenía ustedes en un pedestal porque ustedes representaban la esperanza para este país pero lo que han hecho es arremeter en contra de los más pobres en contra de los más desposeídos hasta este día ustedes solo han demostrado la incapacidad que tienen no son capaces ni de atender una simple tormenta sino es decretando estado de emergencia menos van a poder con los problemas del país pido a Dios que me preste vida para cuando se estén juzgando todas estas violaciones a derechos humanos y a ustedes que me están escuchando y que tienen familia detenida en esos penales oren pídanle a Dios y tengan fe que el que es inocente va a salir primeramente Dios vivo si es que no lo matan antes en el penal ore y no pierda la fe porque eso es lo único que nos queda ya pedir a Dios porque este gobierno nos ve a todos como criminales muchas gracias a los que me han escuchado déjanos tus comentarios síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones